Por primera vez amanecer bonito Por primera vez yo te quiero y te necesito Por primera vez yo te quiero y te necesito Por primera vez yo te quiero y te necesito Por primera vez yo te quiero y te necesito Por primera vez yo te quiero y te necesito Por primera vez yo te quiero y te necesito Por primera vez yo te quiero y te necesito Por primera vez yo 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 te necesito